Al igual que en Ocaña y otras regiones, los jóvenes que se apasionan por el fútbol buscan la oportunidad de ser convocados por directivos de las divisiones menores de clubes profesionales y el torneo de liga permite que se muestren en cada partido. Así lo considera el directivo del Club Real Sociedad de Cúcuta, quien también habla de la falta de patrocinio para estas categorías. La cuestión de patrocinadores, la verdad, algo personal, no he tenido la suerte, para nada, pero no, luchando de que algún día va a llegar un patrocinador a mirar estos grandes talentos y sobre todo las personas que tenemos ahí dentro del campo de juego. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar a ese cazatalentos, nadie somos adivinos, aquí no sabemos que en estos momentos se le estén mirando un cazatalentos y se lo lleve o lo pregunte por él. Por eso hacemos el esfuerzo de estar por aquí. Al igual que en Ocaña, a medida que los niños van creciendo, el acompañamiento de los padres de familia disminuye considerablemente. Así también es en Cúcuta. A veces ni siquiera el padre de familia tiene tiempo para visitar a estos muchachos, ya que ellos creen que están grandes, cuando verdaderamente ellos son todavía, para uno como profesor, son unos niños, pero no, lamentablemente el padre de familia no apoya. Y el pero de todos los padres de familia es la cuestión del trabajo, la falta de dinero, pero yo creo que haciendo un esfuerzo podemos apoyar a nuestros hijos. Nuestros hijos es lo más lindo de nuestras casas y la verdad no deberíamos olvidarnos de aquellos muchachos entre la edad de 12 años a los 16, ellos también son niños. Excelente mensaje del profesor José Luis Plata a los padres de familia para que así como se acompañan a los hijos desde la categoría pollitos y lecheritos, también se haga en la categoría juvenil.